hola mi gente cómo están en el vídeo de hoy les voy a mostrar algunas cositas que compré para el canal para que ya vaya agarrando un leve y ya sabes mejorar la calidad y todo eso así que se les voy a mostrar ok lo primero que compré fue este espejo y ustedes dirán pero para qué un espejo bueno ya les voy a mostrar lo que pasa es que yo ahorita estoy grabando con la cámara de frente pero no me gusta mucho la calidad ya saben que la calidad es mejor cuando es la cámara trasera y tampoco pues para no estar dependiendo de nadie entonces lo que hago bueno lo que pienso hacer es colocar la cámara trasera y colocar este espejo al frente para poder verme y más que todo para ver qué es lo que estoy haciendo si salgo esté completa ya ustedes saben haciendo un calor bien fuerte que tengo que apagar el aire porque si no hace un ruido que se escucha en el audio y suena fatal ok lo segundo que compré fue una memoria porque porque pues mi teléfono es el que yo utilizo para grabar y se vive agonizando cada vez que hago un vídeo porque no tiene mucha capacidad y pues cada vídeo consume como dos gigas de almacenamiento entonces mi teléfono que va no lo aguanta y pues mientras tanto como no tengo para comprar nuestro teléfono pues una memoria lo siguiente que compré fue esto y la verdad es que yo decía tengo que tenerlo sí o sí porque siento que tengo que estar como muy pegadita del teléfono para poderme escuchar bien pues en cambio con esto no es necesario y pues para mí fue una gran inversión entonces ahorita lo que voy a hacer es hacer la prueba con todo lo que compré bueno me falta mostrarle una cosa ya va me estoy adelantando un momento y por último y no menos importante porque también las quería era las que es las luces led lo compré porque siento que también al fondo le hace falta como algo de vida y la verdad que cuando veo algunos vídeos que lo tienen me gusta me gusta como como vea como un poquito más de impacto deberías llamarte pop elegante ahora lo que voy a hacer es instalar todo para ver cómo cambia la calidad del vídeo acá como pueden ver es donde yo grabo y acá y pues yo tenía la cámara frontal ahora lo que voy a hacer es colocar la cámara trasera y colocar el espejo en esta zona para yo poderme visualizar y para el espejo lo único que voy a estar utilizando es este hilo nada más y lo segundo que vamos a probar es estas luces led yo en esta parte de verdad que me pasé de india porque yo pensé que eso iba a abrir como una taza no me puse a buscar cómo era y lo partí aquí se ve claramente cómo lo hago pero pues yo pensé que iba a afectar en algo pero no no afectó en nada no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si te gustó este video no olvides darme un like y comentar que te parecieron las cosas que mostré.